Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en 7 days to die, estamos con Kirsa Hello Y en fin, como queda apenas una hora para que se haga de noche Hemos pensado en hacer sí o sí una puerta, vale Uy, esto era el mapa, esto no era Hemos pensado en hacer una puerta, vale, para ponerla en esta casa Porque ya no nos da tiempo a hacer nada más Puerta de madera segura, yo la puedo fabricar, ¿la quieres fabricar tú o...? No, ya la tengo, ya la tengo yo, no me preocupes Vale, let's go Vale, ya la hemos puesto Vale, perfecto, esto lo podemos mejorar incluso Ah, hombre, pues así quizá no No, así la verdad es que no mucho Vale, a ver, vale, ya no podemos mejorar la más porque el siguiente día sería con hierro Vale, hemos decidido Correcto Vale ¿Quieres que la mejore con hierro? Tengo hierro No, porque esta va a ser una casa provisional de momento Vale, no gastamos aquí nada Vale, las ventanas están todas tapiadas Vale, pues vamos a quitar, esto no se puede Vale, vamos a quitar todo esto Vamos a hacer una pequeña cueva, ¿vale? ¿Puedes hacer antorchas? Ahora que me acuerdo ¿Yuar en Convered? ¿Qué es eso? Estoy cubierta de algo Ah, no, que tengo... Vale, tengo más productos de los que puedo llevar Ah, vale Me ha dado trozos de tela Ah, pero esto no es la antorcha que yo quiero No Yo tengo esta Ya, yo también, pero ¿por qué no nos da antor... ¿Por qué no nos da la otra? A ver... No sé A ver si la puedo encontrar por aquí Ni idea ¿Cómo era la antorcha, tú? No, pues no tenemos Vale, pues ya se ha hecho... Es chino el tío ahí Vale, han pasado... Bueno, van a pasar 15 minutos Y se va a hacer de noche A ver si tenemos aquí el sótano Es verdad, el polsotano nos tiene que taparlo Vente, vente Sí Me acordaba Baja Vámonos Vale, voy a buscar... Voy a coger un frame ¿Tengo frames? No Vamos a mejorar ¿Lo has tapado ya? Sí No, pero esa no era Si era esta La de Hachok era esta Pero sí, ¿para qué quieres tapar eso si esto está en la calle? Ay, la madre que la parió Y tapa esa de aquí arriba La madre que la parió Ay, perdón, perdón No lo sabía Ay, Dios mío No pasa la de acá, Marcelo Vale, vale, no ¿Por qué no me ponen la F? Pues hacer un frame Y tapar este Yo creo que este es más que suficiente Si, por si acaso, este de aquí Vamos a poner... Lo mejoramos Necesitamos sí o sí iluminación, ¿eh? Sí Porque si no voy a tener que estar yo aquí Todo el rato Con la antorchita a la mano Sin hacer nada Sí Registrar... Ah, este... Vale, vamos a ver cómo se llama en el creativo ¿Te parece bien? Eh... Sí, míralo A ver si sale Pero oíste... Se llama antorcha igual Pero ¿por qué no nos sale aquí a nosotros? 2, 3, 6, 8 ¿Y si ponemos 2, 3, 6, 8, vale? 2, 3, 6, 8 No ¿Qué tal? Torch ¿Lo ponemos en inglés? Yo lo he puesto en inglés ya y no... Tampoco Antorcha... A lo mejor que hay que fabricarla en el... ¿Te acuerdas del sitio esto donde hacíamos las placas de madera que hemos encontrado antes en la otra casa? Sí, puede ser Puede ser que tengamos que poner las antorchas ahí ¿Estaba en esta casa? ¿Eran estas? Eh... Sube Eh... Sí, vamos a tener suerte A ver... ¿Era ahí? A ver... Antorcha... No... Aquí solo se puede fabricar Vale... Pues... Ah, mira, más de una cosa Pone ahí arriba, fabrico una fogata Más fabrico una fogata y ya está Una fogatilla Tenemos piedras pequeñas Y está sonando cosas fuera Por cierto, el ruido que hagas influye, eh Así que ten cuidado Vale, perdón Vale, vamos a poner aquí madera Bien hecho, superviviente Has demostrado ser capaz y tener una gran potencial Hemos marcado tu mapa con el puesto de avanzado de Río Blanco Más cercano El puesto de avanzado es para un comerciante, ¿vale? Que está allí siempre fijo Allí encontrarás un vendedor A ver qué podrás comprar y vender bienes Bla, bla, historias Pues mira Quizás me viene bien Porque me estoy quedando un poquito Piruleta Tengo un 6,7 de... Ole Es que... Pero es que no sé cómo se soluciona eso O sea, yo tampoco Mira, a ver qué podemos... Ah, por cierto Necesitamos una sartén Necesitamos cositas, ¿vale? Para fabricar Tengo una olla Ah, ponla, ponla Espérate No, podemos estar los dos a la vez, ¿verdad? De momento puedo hacer carne echa de muscada Vaya, mira No puedo ponerla Siempre Arriba derecha Me sale una bolsa Es que no se pone así No puedo ponerla aquí ni nada Madre mía, pero... Entonces, ¿cómo se pone? Cuéntame Pero métete en la hoguera Madre mía, qué rudimentaria Pero encima de la hoguera ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¡Me estoy quemando por tu culpa! Pero es que a quién se le ocurre Madre mía, qué cazurra Venga, es lo que tengo que hacer Le das a presionar la E para usar en la hoguera Y lo pones dentro ¿Ya? Creo Sí, ya está, madre mía Yo qué sé No ha jugado a un surpio Vale, en su vida tú No ha jugado mi vida Pues no Al Minecraft Mira ¿Puedes meterte tú A la hoguera? Mientras esto yo también No Vale, pues Hemos bloqueado ahora ¿Qué la usas tú? Huevos cocinados, ¿vale? Podemos hacer huevos cocinados Ah, mira Yo es que aquí no tengo nada realmente Para cocinar Tengo la carne hecha muscada O sea que Sí, no, yo también Tengo una parrilla ¿Te vale? Obviamente, claro A ver si tiene de todo Tiene de todo esta muchacha Tengo de todo No te voy a poner otra vez encima, ¿vale? Estoy en un fire Ya está Ya está, ya está Ya está Vale Lo que ahora necesitamos A ver Antibióticos No tengo más, pero ¿Crees que con los antibióticos te salvarás? Es que yo ya me he tomado unos Y no me han hecho nada No, te has metido un Antihistamínico Antibiótico No, antihistamínico ¿Estás seguro? Sí Pues no sé Dámelo y probamos Mira, por ejemplo Aquí es donde se hace el agua bien, ¿vale? En plan, nosotros ¿Tienes agua turbia? Sí Vale Pues mira, aquí vamos a ver Que con el agua turbia La podemos calentar Y va a salir filtrada, ¿vale? Que iba a ser lo próximo Vale Mete el agua ahí dentro Contigo encima Pues no sé Así es muy tonto Progaremos Eh, viene un zombi Me está rompiendo la puerta Eso es porque has hablado muy alto Sí Vale, pues vamos a tener que enfrentarnos, ¿eh? Pues venga Ábrela y así no nos la rompe más Vale, dale Caminao Esa era, espera, espera Ahí está Dale, dale Chufa, chufa Nunca la pierde ¿Ha muerto ya? Se vale, ha muerto ya, perfecto Vale, pues ¿Cómo va esto? Vaya ahí Uy, ocho, agua embotellada Vale, falta una más Perfecto Ah, vale Que puedes mejorar en sí La actitud de fuerza De... La tributo de fuerza Claro, puedes ir Pero en plan Con cada uno específico No, 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 no Eh, strange Puedes subir hasta el nivel 10 Ah, sí, todo Vale, sí Claro, es que cada uno es una cosa Pero castea Creo que es una herramienta de calidad 3 Puede ser Voy mejorando Creo que sí Voy a comprarla Puede ser Vale, a ver Voy a castearla en un momentillo El H A ver si es así Y la siguiente que tengo es Abuela Se llama Abuela Abuela Para hacer las comidas Con una abuela, tú Vale, a echarle piedra Ahora sí Ah, sí, es eso que yo decía Sí, ahora las herramientas Son de nivel 3 Vale Sí Bueno, venga Avanzamos Eh, no porque ese día O sea, hace noche O sea, quiero decir Que hacemos algo Aquí en la casa Eh, tendríamos que minar Pero es que no sé Cómo se castean La mierda de estas Ah, sí, quiere una Una fogata abajo Y empezamos a minar ahí Eh, lo de arriba ¿Hay silencio? Hay enemigos, sí Sí, además es un tocho Aquí arriba Y empezamos a entrar Míralo Este es un Este es un otcho, eh Este explota Hay que tener cuidado Ay, no puedo darle, no No, no puedo darle Vale Quita mientras tú esto Kirsa, yo lo mato Vale Hostia Ha entrado Kirsa No lo quito No jodas Este explota, eh Uy, siento Métete, métete, métete Hostia, que viene Joder Vale, ha muerto Sí, creo que sí No Sí Ahora sí, vale Ha muerto, sí, sí Me vendo, vale No, no te venda Te necesito Sí, es que me estaba dando Que me vendo Me vendo de vendarme Qué tonto eres Vale, no has cogido esto, ¿no? Ay Pero ¿por qué me caigo? Vale, voy a la coger yo También cojo el agua Vámonos Tengo una pala Tengo una pala, niño Pues pica Pues pica Necesito piedra, ¿vale? Así que a ver si encuentras ahí Vamos a ver Mira cómo se va hundiendo Mira cómo se va hundiendo A tope Ahí está A tope, a tope Dale, dale Pero sigue Sigo, sigo Perdón Esto es Esto es piedra ya ¿Es piedra? Sí Vale, pues Dame Dame la chai Y te hago otra Bueno, dame la piedra Me lo he dicho Aquí Ah, la piedra Vale Vale Venga, ahora te ayudo yo Eso ya es piedra, sí Vale, pues Es piedra ¿Podemos hacer algún pico? ¿Pico de hierro? No, pues puedes picar con el hacha Pico de hierro Sí Tengo que picar con el hacha Yo ahora encombre Ya tengo piedra, se supone Sí Estoy cogiendo piedras A ver Vale, sí Mira Y sí, sí Se ve además lo que es Tierra y lo que es Sí, se ve muy mal Bueno, en mi caso muy mal Pero Sí, pero la duración ¿Sabes? Pero se diferencia, sí Sí Porque se nota cuando pica y es Y esto Opi, celebro Oh, estamos consiguiendo además bastante Eso no es piedra Esto es arcilla, me parece A ver Yo estoy consiguiendo piedra Vale, sí Estoy pillando arcilla Y otro un poquito ¿Esto qué es? Un horno Esto no huele para nada, ¿no? Vale, pues yo creo que es mejor que pasemos aquí la noche A ver si podemos hacer algún horno o algo El objeto necesita reparación Forja ¿Una forja? No Vale Eh No, necesitamos que irse a sí o sí Dime Encontrar una forja Porque si no no vamos a poder tener hierro Sin hierro Es que si no va a ser imposible hacer una mina así Vale Y... ¿Qué? Yo no he visto nunca una forja en este juego, o sea Esto no sé qué es Estoy pegando Es que no es un carajo Es una cocina Vale, una cocina Un lavabo Una asladora No sé qué coño es A ver Cuidado Viene un zombie ¿Ya? ¿Pero está aquí abajo algo? No, está arriba Me está pegándolo en un sitio de atrás Vale, pues vamos yendo ¿Pero ya es de día, seguro? Eh... Sí, porque ha sonado Vale, vámonos Si no, ¿de qué te salta la música? Voy a subir Vale, sí, ya ha amanecido Joder, me caigo Madre mía Hola Vale, pues objetivo para este capítulo Vamos a hacer el tema de la fragua, ¿vale? Para eso vamos a empezar a hacernos... Bueno, en verdad podríamos hacerla aquí dentro Vamos a cargar primero los zombies allá afuera, ¿vale? Ok Necesitamos hacer algún bloque, armario, lo que sea, ¿vale? Porque no tengo nada de espacio Ah, pero que... Ah, pero que es que había otra... ¿Y tú? Otra casa atrás, tío Sí Es otra Sí, 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 es otra Y los están aquí, hay dos, ¿vale? Vale Vale, no puedo ni correr, tú Toma, hasta allá Venga, mira, muérete ¡Hija de puta! Wow, vas a morir más veces en esta serie Ya Soy consciente, no tengo que hacer esto Toma, por saco ¡Halo! Pues sí, teníamos aquí una Vale, tenemos a alguien detrás Porque no sé de dónde Igual es un tirado Está para irte tirado A ver, sin botín Ah, esto ya lo has soltado tú Sí, eso ya, sí Vale, lo veo Es un tiradillo Vale Pues lo matamos, ¿no? Sí, vamos a... Vamos a matar primero Por si luego hay más gente dentro Está aquí, está aquí Ay, espérate No puedo pegarle con esto No es tampoco Tengo todo roto, tío Joder Madre mía Pues anda que me va bien el juego ¿Te está matando o qué? Fah Entre que me va como el culo Y que... Madre mía De repente aparezco encima suya Vale, que sí Ah, subiste nivel Perfecto Aquí está No puedo ni correr tú Otras cosas que tengo Ah, sí Aquí hay hasta una guardilla Fíjate Pues si estaba desbloqueada Por otro lado Madre mía, que malos somos Vale, estos son tarros de cristal Los cojo Porque tengo dos Vale, que no hay nada Perfecto Sí, coge, coge Trozo de carbón y parrilla Mira, aloe vera Aloe vera sirve para... A ver Mazorca de maíz No tengo... Uy, lata de caramelos Qué rico No tengo más espacio A ver si puedes coger tú Esos caramelos Uy, la otra olla Perfecto Vale, a ver Yo como tenés no tengo O sea, yo ya me estoy llenando con... Con mierda, ¿no? Sí Me tengo que comer la mazorca Porque estoy... Ay, no, no te la comas No te la comas No, no Qué tarde Te la has comido, ¿qué dice? Que podríamos haber hecho semillas Madre mía Oye, aquí hay dos zombies Es que es realmente de vida Pero si vas a morir de todas maneras Joder Espérate Vamos a ir... Voy a ver si puedo hacer algo de inventario, ¿vale? Caja fuerte No Armaré si puedo hacer algún armario Cuidado, cuidado, cuidado Que viene a por ti Tía, pues... Dale, cójale Vale Y tiene que venir otro agachado, ¿vale? O todo tumbado esto Voy a dejar un segundín Ya a ver si puedo hacer esto Armaré, no Eh, cofre A ver Cofre de almacenamiento seguro Vale, esto sí que era Vale, es fácil Vale, vamos a ir si quieres a un lugar Vamos a hacer cosas Vamos a hacer ya la casa directamente, ¿vale? Vale Es que no puedo ni correr, tú Mira, un esto de huevos Seis plumitas, perfecto Vale, pues nuestro empazamiento va a ser justo... Justo aquí, ¿vale? Vale Vamos a hacer un terreno así grandote Venga De a lo mejor... Yo qué sé Empieza a quitar todos los chervajos esto Sí Porque luego... Podemos recolectar todo de nuevo Mira, voy a hacer una cosita Voy a poner esto aquí Vale, este cofre Y ahí metemos... Uf, y además es grande de cojones Vamos a meter en todas las miradas que hay, ¿vale? Vale, lo estás usando tú Ahora lo uso yo Vale, voy a ponerte otro Me voy a poner todo aquí Y tengo... Vale Esto lo voy a quedar aquí El agua embotellada le voy a quedar ahí de todas maneras Ahí, ¿puedes abrir las dos? Sí, ¿verdad? Eh... Mira si puedes abrir otro Vale, perfecto Sí, es que hay que desbloquearlo Vale, es que lo tenías que desbloquear, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosita Ponte si quieres a farme ahí Y hago ya la casa Vale, te pones así A subir y... ¿Esto qué es? Un lobo, quizá Detrás ¿Qué dices? Sí, sí, sí Vete, vete, vete Métete a la casa, rápido, rápido Vete, vete, por aquí, por aquí Eh... Pero es gigante, loco Es una puta pantera gigante ¿Has visto eso? Negro What the fuck Métete, métete Hay zombies de la casa, ¿verdad? Sí Vale, no, está... Vete, vete Está aquí arriba Si está ahí arriba, ha subido, me parece Si está ahí arriba, ¿vale? Vamos a matarlo, si no Vale Tú primero Hostia, espera, espera Que viene, que viene No, no, no ¡Salta, hostia! Es que está ahí arriba A ver si puede bajar Vale, no, no puede bajar Vale, pues ¿Qué cojones hacemos con ese... Bestia del demonio? Pues no tengo ni idea Pero es que es gigante Vale, ¿tienes arco y flechas? No, ¿verdad? Sí ¿Sí? Pues... Ponte arriba en el tejado Y te pones a dispararle Vale Y además hay otro jabalí Espérate, vi yo, pero... Es que está muy cerca Está muy cerca de... Vale, me hacen falta maderas y plumas Para poder hacer las flechas Y están en el cofre Joder, es que encima se acerca mucho el cofre, tío Ay, Dios mío Pero, tío, esa puta bestia que es Vale, espérate Vamos a coger madera Pero es que mira cómo es de grande Si es que hay al lado un jabalí Ya Pilla, pilla Vale, madre, tengo yo un huevazo ¿Tú tienes plumas? No Las he dejado en el cofre Vale, vamos a coger plumas Venga, vamos a buscarla rápido Fuck Bueno, eso ya no vuelvo a nacer Y está atenta, vale Madre mía Es que vaya cacharro He visto una cosa Vale, tengo cinco plumas Uy Sí, por ejemplo Con cinco plumas más de leche Busca más, vale Bueno, yo que sé Algo hay No, sí, sí, sí Sin tocar Vamos a ir luteando más Es que vaya cacharro Y además, vamos Si con el cerdo hemos tardado la vida y media Tengo candelabro de latón y aceite, tú Eso no sé qué es, la verdad No tengo ni idea Candelabro de latón supongo que para velas Ah, sí, vale, sí Para poner velas Vale, al menos ya puedo correr Antes que ni podía, tú A ver Es que es gigante, tío Vale, a ver si puedo Es que no me voy a fiar No me fío Vale, creo que Es que va a correr más que yo, me parece Vale, a ver si me puedo acercar al cacharro ese, ¿vale? Sigue buscando ¿Al cacharro ese? A la caja Que la caja te había puesto yo bastantes plumillas Ah, vale, vale Digo, ¿a dónde vas? Pensaba que te ibas a enfrentar, ¿sabes? Sí, hombre, claro No ves tú, yo soy aquí Relaja, bro Soy león y das ahora, ¿sabes? Yo qué sé Vale, a ver si no me ve el cacharro este El lobo gigante Es que puta bestia es el demonio, tío Madre mía Yo es que estoy buscando a ver si hay basuras, cosas En las que pueda haber algo Un trofeo de latón What the fuck Espérate que no escucho Y no veo Plumas ¿Dónde están las plumas? No las veo No escucho y no veo Vale, plumas tengo 13 A ver si he dejado tú aquí algo Vale, flechas También he dejado yo para aquí un arco ¿Verdad? Verdad, verdadera Voy para allá Vale, está aquí de atrás Te ha visto, ¿no? No, no, creo que no Vale, vamos a subir hacia arriba del todo Para eso me voy a cargar el cabronazo este de aquí arriba Está aquí, está aquí Tengo cinco flechas Vale, yo tengo 13 y flechas ya hechas Vale, ha muerto ya, vale, vale Nos vamos a subir al tejado, ¿no? Sí, vente, vente Vamos a subir aquí Oh, una caja fuerte Uf, hay una caja fuerte Crisa Vale Un rifle de caza Pues ya estaría Un rifle de caza y 24 balas, tú Ya estaría Ya estaría, bro No, acaba de salvar la vida eso Mira, esta caja fuerte hay que romperla, ¿vale? Pero eso hay que romperlo con un pico No es imposible Vale Uf, y además un carna 28, tú Uf Vamos a romper aquí Vale, ya veo ahí al cacharra ese Un jabalí también Sí, sí Podría que cargar primero el jabalí, si puedo A ver, a ver El otro ni se inmuta O sea, literal Vale, el muerto O sea, el este está ahí muerto Sí Dale ¡Hostia! De un tiro En toda la cabeza, tío Se ha muerto, se ha muerto Sí, sí, hombre Se ha muerto Joder, la durama Qué buena, ¿eh? Voy a coger yo este No, yo lo voy a ver Ah, coño, vale Esto es un puto gato gigante Con ojos de fuego, ¿sabes? O sea Tía Yo, ya Ese con montón de carne, ¿vale? 30 de carne del jabalí A ver si puedo lutear a ese Creo que sí Vale Hostias, es que vayatela tú Qué puta locura de bicho Mira los ojos Sí, sí, sí Vale, entonces llevo 14, 17, 19 Un Tommy viene, ¿vale? Vale Le he quitado 35 Voy a quedar el arma Solo para este tipo de bichos Sí, sí, realmente A mí me ha gasto unas balas ahí Con el jabalí, pero bueno ¡Muere, puto! ¡Muere! Joder Ahora sí A ver, ¿puedo picar a este? ¿Qué pasa? No, no pasa nada si lo pico, vale No, no te da nada Vale, para ahora sí Quisíamos empezar con las construcciones ¡Qué movida! En verdad hemos tenido Motonazo de suerte O sea, justo ahí la escopeta Y demás con balas Sí, tío, real Porque si no, de verdad que... ¿Cómo era el inventario, tío? Ah, vale, aquí, perdón Tengo 19 balas ¿Cómo se llama esto? Wood frame block Vale Vale, tú si quieres farmear Y me pongo yo a hacer los bloques, ¿vale? Vale, de todas maneras Voy a hacer todos los que pueda Me los hagas aquí Vale Quiero ver a ver qué hay aquí Así Porque si tengo un antibiótico Pues eso que me quito, ¿sabes? Sí, sí, sí En plan, así puedes lootear ahí Mientras vas y todo eso Puedo intentarlo Sin botín Así A lo mejor es que lo de fuera Ya lo hemos visto Puede ser No todo Vale, esto va a ser demasiado pequeño Pero probablemente para lo que... Esto va a ser provisional, ¿vale, Crisa? Total, para los que tenemos Y lo que podemos hacer y tal Es más que suficiente Déjalo ahí en el cofre Está por ahí atrás ¿Por qué me pone una gota de sangre? ¿Está sangrando? Sí, está sangrando ¿Por qué? No lo sé Me voy a vender Vente, vente No termino de entender Por qué estoy sangrando Ah, porque tengo un 14% Y ahora ya sí es Es sagrado, ¿no? Vale, pero necesitamos encontrar Si es sin medicina ¿Qué hacemos? ¿Te las mejoro? Vendas de primeros auxilios Sí, si puedes mejorarlo, sí Si no, vete a buscar cositas para ti Porque de las piernas vas a morir Que no puedo Que no puedo entrar en las casas ¿Sabes? Vale, pues espérate ¡Adelante! Voy a ver si puedo hacer la forja La forja era fragua La fragua es... Vale, piedra pequeña 50 Terreno de arcilla 60 Cuero es 10 Cinta de embalar Tubería de hierro corta Vale, creo que podemos hacer la fragua, ¿eh? Vale, pero hay que ponerse a lootear, sí Sí, porque me hace falta Cinta de embalar y tubería de hierro Todo lo demás lo tengo Vale, voy a ponerme a lootear, ¿vale? ¿Qué te has ido? La casa al fondo, supongo, ¿no? No, yo estoy aquí todavía No, que si te habías ido Dante la casa al fondo Ah, sí, sí, sí Esa que estás tú Termino de mejorar esto Y voy contigo, si quieres Vale Ah, no, ya no tengo más ¿Más madera? Pues recoger más madera Total, no puedes venir para acá A ver, puedo ir con alguien, ¿sabes? Solo no Ya, pero prefiero ir yo Porque todavía voy a estudiar lo mismo Me tarda menos y Vale, vamos a calmar un poquito Porque no tengo esta mina Así que Esto es plomo directamente, qué bueno Vale Vamos a descansar Vale, además tenemos aquí Una especie de garaje Vale No voy a correr mucho Porque total Me voy a quedar sin esta mina ¿Eso qué es? Scrap Ah, polímeros Qué putada, tío Lo que da esta mina Ya Vamos a esperar un poquito A ver si Recupera Porque chiquillo No puedo picar No No No, ahora no se consigue nada Vale Vale Ahora sí, consigue papel y polímeros Vale Sin botín Sin botín Vale Está una puerta abierta Uh, tenemos café El café creo que es para la Oye, para el tema de la stamina Puedes correr muchísimo Teniendo café Con el café no se te gasta la stamina Vámonos Muerte ya Vale, muerta Vale, sin tocar Vale, tenemos una olla Y otra lata vacía Esto no se puede Fregadero Cero de stamina Vale La llave inglesa La llave inglesa es para mejorar cosas Y para Uff No he conseguido algo bastante guay La llave inglesa es muy buena Vale Yo voy a esperar a que se me recupere la stamina otra vez Ah, porque Ah, porque Claro, pero al estar picando madera Ah, sí Se me acaba entera Sí Y luego tengo que esperar Para poder hacer las cosas Sí, sí, sí Enchendo, enchendo Yo voy a enchender eso Tocar Mira, mira, mira Uy, trozo de tela, perfecto Casita Más tela Aquí no hay nada Nada Nevera no se puede Lutear Eh, eh Se ha ido planta arriba Perfecto ¿Qué? O te has muerto ¿Qué ha pasado? No, nada Literalmente nada Yo creo que he llegado a X% de De esto Y se me ha muerto el personaje No lo sé, eh Puede ser No he hecho nada O sea, estaba haciendo lo de la madera O sea, que A mí me pone una gota naranja Vale, a mí me sale una gota naranja ahora No sé Qué extraño No sé Estoy aquí al lado de todas maneras, creo No, dos kilómetros Ay, Dios mío Tienes que haber puesto la cama Sí Tanta aloe vera Sí Bueno, pues mira, voy a aprovechar que estoy a tomar por culo Pero de todas maneras yo tenía 103 de esta mina y de vida y tengo lo mismo Ah, pues no te vas a hacer eso, lo han quitado, vale, vale No Menos mal Vale Antiguamente sí que era así Menos mal Tú morías y te quitaba 10 de cada eso Pues mira, lo que voy a hacer es que voy a traerte de todo ¿Sabes? Vale Porque aquí hay aloe vera, hay yuca Uy, ¿sabes qué es la yuca? No sé de qué sirve Es que me suena un montón No sé qué es la yuca No, no, dímelo Mi polla con peluca De verdad que simple Vale A ver A ver que estoy muy tenso y estoy matando a los dos fanbis Sí, sí, ya te veo Sí, ya vieja ¿Qué dices? Me he caído y me... Bueno Vale, ya sabemos que hay daño por caída De todo se aprende, chicos Claro que hay daño por caída Pero tanto que me ha hecho que... Sí, sí, sí Literal que ha sido una piedra de bajada Mira, un ato de salmón y carne podrida Qué rico Mi cena favorita ¿Esto? Esto es bueno Bipod mod Eh, un... No sé qué es eso Un bipod ¡Oh! ¡Uli! En serio, hay muchísimas balas y de todo, ¿eh? Mira Sí 53 balas de pistola 19 más Y encima una coraza y todo, tú Vamos, que voy a llegar casi Y es que no vas ni a reconocer Ya Si no, no sé Uf, madre mía Estoy... Estoy chedaísimo Uf, madre mía Es que en verdad te renta El irte a otros sitios a coger cosas Porque ahora mismo El aloe vera Seguro que te hace Para medicinas y cosas Fijo Sí, claro, claro Pero también es cierto que necesitas una base, ¿sabes? Ya, ya, pero que... ¿Es a lo que me refiero? Que te viene bien Ah, que estoy sediento Es una naranja Es que estoy sediento Vale, vale Estás mojado Vale Es agua No pasa nada ¿Cómo? ¿Qué? Dice, estás mojado Yo que sé Es agua Ya, pero te puede La hipotermia Bueno, ya... Ya me está bajando La humedad Vale No, no me está bajando Ahora iré para casa Sí, sí, me está bajando Sí, me está bajando Estaba aquí metido el zombie Los cojones tú, hermano No, 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 no ¿Qué te pasa ahora? Una serpiente Ah Esto está roto Pues esto lo rompemos Y hacemos otro Amigos Un hatcha de piedra Por favor A ver ¿Qué es lo que hemos cogido? Botas de tela De nivel 4 Pues me las pongo Sinceramente Y esto que es un tarro de cristal Nada Let's go Vale, por aquí Espero que no pase nada Perfecto Vale, voy para casa ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es Mojarme otra vez Pero es que No me queda otra Que ir para adelante Uy, además hay bastantes casitas Por aquí Lo he dicho Vamos a farmear bastante Y vamos a Eso Haremos todo el tema de la casa Así que nada Vamos a ir dando por aquí Este capítulo Que ha sido bastante interesante Eso sí Voy a tener que beber un poquito Y así se me quitará La... ¿Dónde estoy? Vale Se me quitará Esa sed que tengo Que estoy Es que trabajando aquí Amos Ni un descansito Necesito comer Ya puedes volver rápido Corre hermano Corre En plan Que tenía un conejo Y digo Espero que vaya con las manos ¿Qué iba a hacer? Agua embotellada Vamos a ver No es este agua En botellita tan rica A ver Usar Perfecto Si que estamos sedientos ¿Qué dicen? O sí Porque están Mudeadísimas las texturas Correcto Maravilloso En fin Vamos a encontrar Mejor dicho Vamos a buscar un montonazo De... ¿Esto qué es? Ah Esta es tu mochila Tal vez está aquí tu mochila Con todas las cosas Claro Pues si quieres guárdala Vale Sí mejor por si acaso No va a ser que se pierda todo Vale Falta el arco Pero el arco Esto Vamos a hacer una cosita ¿Eh? ¿Una bolsa? Despedazar Y esto Despedazar Y esto Vale Lo hicimos despedir Por aquí el capítulo En el siguiente ya tendremos Supongo que la casa Un poco más montada O cositas hechas Porque toca bastante farmear Y explorar todos alrededor Así que nada Un placer Un buen asalece Y nada Este día ha sido un poco de exploración Y la verdad es que me ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós